Bienvenidos a un nuevo video con el YouTube de N4 Podcast. Bueno, vamos a ver una novedad que nos ha presentado esta semana, Peugeot, Peugeot, o como ahora, ¿qué queréis llamar? Es el nuevo, nueva generación completa, no tengo la generación, del 5008. Hola, Olita, vecinito. ¿Se me da esto o qué es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. No, Peugeot, eh, 5008. Sin sorpresas, 3008. Con siete plazas. Hasta aquí, adiós. Bueno, si te quieres quedar un poco más, quédate. Era cuestión de tiempo para conocer este nuevo, Peugeot, eh, 5008. Y la firma del León, eh, ha presentado aquí este 5008, tras presentar hace casi medio año el 3008. Un sub que, eh, podríamos, eh, llegar a resumir de forma rápida. Este nuevo 5008. ¿Por qué? Pues porque, ya lo he dicho, es un 3008 más grande y con espacio hasta siete plazas. ¿Por qué? Porque primero heredará toda su tecnología, su diseño o sus mecánicas. Donde habrá, para todos los gustos, incluso también una opción híbrida enchufable. Para desarrollar este nuevo Peugeot, el fabricante ha tomado como punto de partida, igual que en el otro modelo, la conocida plataforma, es el TDA Medium, del gigante Stellantis, que es, eh, eh, una versión renovada de la LMP2, que ya llevaba el grupo PSA más de diez años. En este Peugeot 5008 tenemos una carrocería que dice unas líneas de diseño que, ya, pues, el 3008 había adelantado. Sin embargo, se ha estirado de 454 a 479 metros de largo. También, hay que recordar al modelo anterior, que ya se conformaba con 4,64 de largo, por lo que el salto en tamaño es considerable. A su vez, tenemos que decir que mide 1,89 de ancho y 1,69 de alto. Gracias a estas proporciones exteriores, el nuevo Peugeot 5008 cuenta con un interior configurado hasta para siete ocupantes. Ahora bien, con todas las plazas en uso, el maletero ha de conformarse con 259 litros de capacidad, que podría escalar a más que suficientes, 748 litros en caso de utilizar tan solo cinco asientos. Con este afuro, podemos superar a los 520 litros que ofrece el 3008. Y mecánicamente, pues, no hay sorpresas, porque tenemos todas las mecánicas del 3008, empezando por un híbrido de origero, un mild hybrid, 136 EDF-S6, que usa como base el tan famosamente malo, 1200 PureTech, tres cilindros. A esto se le incorpora una novedad más estructural del motor, y también en esta versión le ponemos un motor eléctrico y una batería a 48 voltios. Estas cifras se envían a las ruedas delanteras por medio de un cambio automático de doble embrague y seis velocidades, que es ese EDF-S6. ¿Vale? Tenemos un paso por encima, una versión, tenemos una versión híbrida, enchufable, que usará la etiqueta cero emisiones. Se ha bautizado con el nombre de 195 EDF-S7, que llegará al mercado con una combinación de un motor térmico de 150 caballos con otro eléctrico, que añade 125, eso hace más o menos en las potencias combinadas que de esos 195 caballos, y además tenemos un cambio automático de doble embrague y siete velocidades. Presume de tener una autonomía de 80 kilómetros. Pero este Peugeot 5008 también lo podréis ver en vuestro pueblo con versiones 100% eléctricas, que son exactamente las mismas que las del 3008. Una es la de acceso apuesta por 213 caballos de potencia y 345 nm par enviados solo al eje delantero. Tenemos una batería de lítio considerable con 73 kWh de capacidad gracias a la que si todo va bien, si todo va bien, podríamos hacer hasta 500 kilómetros. Por encima de esta versión también tendremos una batería de iones de litio de 98 kWh de capacidad. Así, con esta motorización de 213 caballos, si no me equivoco, podemos hacer hasta 660 kilómetros de autonomía, que son unos cuantos menos que en su homólogo 3008. Esta versión solo va asociada a un motor de 231 caballos, lo corrijo ahora que lo estoy viendo. El tope de gama es prácticamente igual, solo que añadimos 109 caballos al eje trasero. O sea, tenemos una versión 4x4. Potencia toda combinada, 326 caballos que no van nada, pero que nada mal. Esta versión se encanta por la batería de mayor capacidad, esta de 90 y de 98, pero rodea su autonomía a 500 kilómetros debido a que tiene que contar muchas prestaciones. Independientemente de la versión elegida, todos los Peugeot 5008 eléctricos tienen una arquitectura de 400 voltios que permite ofrecer recargas rápidas en corriente continua a una potencia máxima de 160 kilovatios. En esta potencia máxima podemos hacer un ciclo de 20 al 80% media hora, así como añadir 100 kilómetros de autonomía en 10 minutos. Mientras tanto, en corriente alterna admite una potencia máxima de 11 llegando a 22 si pagamos. Del 3008, este 5008 también hereda el puesto de conducción que, por ejemplo, en la versión Ayur o Alure o como lo queráis llamar combina dos pantallas de 10 pulgadas. Habrá que saltar a la versión más tope de gama llamada GT para usar del nuevo iCop copy panorámico de 21 pulgadas. Pero decir que también vamos a tener un sistema ambiental, cargado inalámbrico, acceso y arranque sin llave y un montón de cosas más. La compañía francesa de momento no ha desvelado precios de este vehículo. Ya llegará. Lo veremos en los concesionarios este otoño. Ahora bien, hablando del precio otra vez, si el Peugeot 3008 eléctrico tiene desde 36.660 euros en su versión microhíbrida, a lo mejor tenemos por 10.000 euros más la versión eléctrica y con este nuevo 5008 probablemente tengamos un precio más elevado. ¿Y a ti qué te parece este Peugeot 5008? ¿Te lo comprarías si tuvieses el dinero? ¿Lo descartarías? ¿Qué harías con el lo descartarías con un barranco o qué? ¿Qué harías? Me gustaría saber tu opinión.